Ya mejor las cosas con mi garganta. Desde inicios de la semana el Gobierno Municipal de León, que encabeza Héctor López Santillana, está acudiendo funcionarios del Gobierno a los diferentes tribunales federales, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, también a tribunales civiles, a fin de obtener copias certificadas de los procesos que quedaron pendientes en la pasada administración y que no aparecen, no fueron facilitados en el proceso de entrega-recepción de la administración priista que concluyó a la nueva administración panista. Extrañamente no se habla de ningún tipo de responsabilidad que debería existir. La directora de Asuntos Jurídicos del actual Gobierno, Edith Muñoz, explicó que la intención del proceso de apersonamiento, de presentarse en estas instancias judiciales, es que se reconozca al municipio como la parte implicada en los procesos y les entreguen la copia certificada para conocer a detalle el estado de cada uno de ellos y evitar sorpresas, como juicios perdidos que ya se tienen del Estadio León, el edificio Montes de Oca y el Parque Albarradones, que no ocurrieron en esta administración precisamente. Dijo la funcionaria que la responsabilidad de tener los expedientes físicos de estos procesos era del encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Martín Nápoles Contreras, y también de quien fuera secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez Velásquez. Sin embargo, aunque se les preguntó, sus respuestas no han sido convincentes. Tampoco se habla de algún tipo de sanción, de inhabilitación o de denuncia de cualquier órgano, sea la Contraloría o el propio Ministerio Público. Esto dice la directora jurídica del municipio de León. Bueno, mira, sí está confirmado, como te lo dijo el secretario, que hay un faltante de 410 expedientes. A lo mejor por el número, de repente se han confundido entre 407 y 410, pero son exactamente 410 los que no encontramos físicamente. Sí se hizo el cruce de información con las entregas, recepciones de las demás direcciones y entidades de la administración como para identificar efectivamente si no estuviesen en esas áreas. Más sin embargo, pues la responsabilidad de tener físicamente los expedientes era de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Secretaría del Ayuntamiento como tal, lo cual no sucede así. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos haciendo es apersonarnos en estos asuntos, que en su mayoría son juicios de amparo, un porcentaje menor es de juicios de nulidad y unos pocos de juicios del orden común, para solicitar copias, bueno, primero acreditar personalidad y solicitar copias de los expedientes. Gracias.